...letras de montaña, y yo me volví loco porque no sabía, nos fuimos al carajo, o sea, bueno. Y te hice este dibujo de montañita a la madrugada, todo el chico, y mira, mira, este perro, mira, justo fuimos al parque ahorita, todo bueno, todo bueno, la pasamos chida. Yo acá lo hice, mira, lo hice en 20 minutos, en 20 minutos, y ñaño, ¿sabes lo que es la palabra de ñaño? Ñaño, ñaño en Chichua, es hermano, ¿ya? Pero también lo usamos para decir como cuando alguien dice mi brother, mi pana, también, yo te digo mi ñaño. Tú eres mi ñaño, y mira, aquí está el pelo similar que tenía que me lo corté hace dos meses. Y somos tocayos, ahí dice Luis, Luis Felipe, y discúlpame que te quite tiempo porque yo sé que tu tiempo es valioso e importante. Oye, estuve la semana pasada, estuve con René García, visitamos la cultura Sáchila, acuérdate de eso, ¿cuánto cuentas mejor? Ve a visitar la cultura Sáchila y Galápano, no sé si vayas ahora, pero... Yo estoy a tus servicios, hablas con Enchufe, yo soy hispana, te regalo, esto es los premios Felipe Crespo, yo siempre le doy a los premios, estos son los churritos míos que antes los tenía, que no son tuyos, ¿ya? Son premios Felipe Crespo, es un premio, que premio es lo que sea, por ejemplo, veo a una persona guapa, es el más guapo, inteligente, es el más inteligente, a ti, el premio al mejor mame. Mame. Porque mame, escucha, en México mame es como que la joda, es como que... No mames. Entra en el mame. Sexo alto. Ecuador es eso, y también beso con lengua. ¿Qué quieres decir que es eso? Entonces, este es, o sea, mame, ¿qué quieres? El mame aquí en realidad es el mejor beso con lengua, pero nosotros no nos vamos a dar. No, no, no. Ojalá que te dé la churita. Ñaña, ¿qué foto aquí? Sí, aquí hay una foto con mi ñaña, a ver, vamos. Ya, gracias. Te deseo lo mejor, que hagas excelente.